Bienvenidos a la final de Rock and Vida El Desafio, hoy veremos una noche muy importante, dos bandas compiten por el premio mayor, tocar el 30 de noviembre en Rock and Vida, este concurso que dio la posibilidad a más de 200 bandas de todo el país de dar a conocer su música llegó a su fin. Hoy nuevamente frente a un jurado, al igual que en la semifinal, las bandas finalistas Poe y Jerusalem Paradise dejarán todo en el escenario, pero solo una de ellas tocará frente a miles de personas en el Congreso. Suenan muy bien, la banda suena muy ajustada, tienen todo lo necesario como para poder llegar a donde quieren llegar. Se nota que hay un trabajo musical ahí bastante bueno. Créansela un poquito más, o sea, quizá a veces uno siendo músico desde la humildad o no cree, los vientos reafinados, buenísimo, pero créansela, bailen, las dos bandas están a la altura, por eso llegaron a la final. Decidimos que va a tocar el 30 de noviembre en Rock and Vida Buenos Aires, Jerusalem Paradise. Estamos con los ganadores de Rock and Vida el desafío 2013, Jerusalem Paradise. Chicos, ¿cómo se sienten? Ganaron, ganaron al fin. Terrible, la verdad que una emoción, unos nervios hasta el último momento. Me temblaba todo, pero bueno, re contento, la verdad que re contento y la verdad que sorprendido porque no nos esperábamos esto. ¿Qué expectativas tienen ahora para el Rock and Vida? La expectativa, bueno, vamos a tener que mejorar un montón de cosas con respecto a las críticas que nos dijeron el jurado y bueno, hay un montón de detalles que hay que ajustar. Chicos, gracias por participar y bueno, felicitaciones por ganar. Gracias por seguirnos y preparate porque se viene el desafío 2014. Ahora no te digo nada más, nos vemos el 30 de noviembre en el Congreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.